Puntas reconstruidas, ahora la que decide cuándo cortarse el cabello, eres tú. Ahora que Marta Alegría de Valladares está radicada en el país, después de varias décadas en el Vaticano como embajadores junto a su recién fallecido esposo, la artista puede compartir con mayor tiempo sus producciones. En fecha reciente y ante un selecto público, doña Marta presentó su libro Yo te encontré, que aborda temas de espiritualidad y una exquisita colección de cuadros bajo el título de De la Tierra al Infinito. El evento cultural tuvo lugar en el nuevo Palacio Arzobispal, donde se felicitó al artista nacional por tan interesante trabajo. Tanto el libro Yo te encontré como la colección de cuadros de la Tierra al Infinito fueron producidos mientras doña Marta estuvo en el Vaticano.